Música Música Cuájate mamá, cuájate mamá Ah, 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 ah Puedes tocar pero no puedes�ar Ahora, 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 ahora Piso, 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 piso Ay, 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 tirada, tirada Ay, ay Piso, piso, piso Tochando, tochando, tochando Baja mamá Golosa, 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 golosa Que bárbara, que bárbara Que lo toque, que lo toque Que bárbaros hombre Piso, 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 piso Piso, 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 piso Ay, 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 ay Hola, 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 hola Ay, 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 ay Ándale pa' que me te quite, ándale pa' que me te quite Hola, 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 hola 68, 69, 70, 71 Y le damos otra, y le damos otra, y le damos otra, que bárbaro se cojo señora, señorita por favor, y nosotros que veníamos bien la...